Hola gente, Fernando ha sido otro video para el canal de Supervivencia Moderna y en este caso hablando de la masacre en Texas. Este chico que se llama Salvador Ramos decidió sacarse su bronca, su frustración con el mundo al ir al colegio y matar a 18, 19 chicos y dos profesores, dos adultos. Entonces, ahora está todo el mundo de vuelta sorprendido que esto pasa, yo no sé cuál es la sorpresa. Hace un par de días hice un video sobre esto, sobre cómo responder cuando tenés un caso de un tirador activo. Pasa mucho en Estados Unidos y el problema siempre termina siendo que el culpable son las armas. Y acá vas a tener a muchos gritando, pidiendo a los gritos que son las armas, que hay que prohibir las armas. El problema no son las armas, el problema es mucho más complejo que eso. El problema es un tema social, cultural ya, de una polarización, una falta de valores mínimos, la destrucción de la familia, la destrucción de las cosas que realmente son importantes en la vida, la idea de lo que es ser exitoso o lo que es ser un fracasado en la sociedad, en especial hoy en Estados Unidos, ligado a cosas que probablemente ni siquiera están al alcance de la mayoría de la gente. Entonces lo único que hacen es sentirse frustrados con la vida que ya tienen. Este es un chico de 18 años, a ver si ponen las cosas un poco en contexto. Salvador Ramos, 18 años, no sé si tenía algún tipo de enfermedad, ¿sabes qué? Te apuesto que no tenía ningún tipo de enfermedad grave. Si vos lo mirás objetivamente, es un pibe que viviendo en Texas, en Estados Unidos con 18 años, tenía toda la vida por delante, un potencial enorme, podía hacer literalmente lo que se le dé la gana de su vida. Lo que se le dio la gana de hacer su vida es ser un psicópata que va y masacra a un montón de nenes chiquitos en un colegio. Eso es lo que decidió hacer con su vida. ¿Cómo carajo llegás a que eso es lo que volvió tu vida? Básicamente a eso es lo único a lo que podés apuntar. Un desesperado grito de atención, mírenme, voy a hacer esto aunque sea, voy a salir en algún lado mientras muero, pero alguien me va a ver y alguien va a pensar en mí por un segundo. Eso es básicamente de lo que se trata. Ahora, ¿cómo es que llegaste a esto? Bueno, mirá la sociedad en Estados Unidos, porque esto pasa en otros lados también, no nos engañemos, ¿no? Porque esto es, ahora es fácil apuntar, esto pasa en otros lados, pero en especial pasa en Estados Unidos, donde vos tenés una sociedad donde está tan polarizada, tan llena de bronca y odio, la izquierda y la derecha se odian una a la otra, a veces hasta se odian a sí mismos, que vos decís, no lo entendés. A mí me pasa mucho con el tema de Ucrania. Ahora, hace un par de días subí un video de cómo un hombre en Ucrania se fue a hacer las compras y los rusos le tiraron un misil, le mataron a la esposa y al bebé de tres meses. Pongo ese video en YouTube, alguien me comenta, ah, pero atrás tenía música de violín como para dar más lástima. Pero pelotudo, ¿te parece que no da suficientemente lástima que se haya muerto la esposa y el hijo de tres meses? ¿Te parece que el problema es la musiquita de violín que me pone CNN? Ya sabemos todo lo que es CNN, ya sabemos todo lo que es todos los medios de comunicación masivos que lo único que hacen es pensar para influenciar una narrativa que siempre sirve solamente a la gente más rica y poderosa del mundo, eso ya lo sabemos. Eso no quita el hecho de que al tipo le volaron la casa por el aire con una bomba y le mataron a toda la familia, la suegra también murió, o sea, horrible. Pero esta persona, pero eso tiene música de violín, o sea, como que la música de violín le saca legitimidad a la tragedia horrible de proporciones espantosas que sufrió este hombre. Ese mismo tipo de falta de empatía, de solidaridad emocional con la otra persona, eso hace que, esto es como que vos mirás a que decís, ¿qué me importa? Estos pibes no los conozco ninguno, todos estos nenitos que fueron masacrados, ¿a mí qué me importa? No, es decir, la madre, qué feo, qué terrible, qué feo que debe ser para la familia, qué espantoso que debe ser para todos. Si vos perdés eso, terminás como el pibe este que ves acá, este, este pibe que ves acá, perdió todo eso, perdió todo eso porque la sociedad le dice que lo tiene que perder. La sociedad en Estados Unidos en particular le dice que todo eso no importa, lo que importa es él, él que no está en Instagram, que no es famoso, esas boludeces, eso es lo único que importa, ¿no? No, tener un mínimo de decencia. Ahora, vos analizás un poco más la vida de este chico, le fue abusado en el colegio, le hicieron bullying aparentemente toda la vida, le iba para el traste en el colegio, horriblemente mal, una cosa que vos decís, bueno, ¿quién falló ahí? ¿Le falló la familia? Y si evidentemente, si tomó esta decisión, la familia falló, falló el colegio, el Estado también. En Estados Unidos, vos no tenés acceso a cosas que en otros lugares tenés, que las das, por hecho, en Argentina, con todos los, en Argentina y en otras partes del mundo, tenés acceso garantizado a la salud, que puede ser un desastre, pero la esencia no está mal, o sea, la esencia, la idea de que hay ciertas cosas básicas como ser humano que tenés garantizada, porque eso es la única manera de hacer las cosas bien. Un chico está enfermo, y si, no le voy a decir, a ver papá, vení, tenés 100.000 dólares para que lo tratemos, no, qué cagada, se va a morir. Eso está esencialmente mal. Por más que en un país como en Argentina, después va, si no hay ni curita, ni algodón, ni un montón de cosas, también es verdad que hay un montón de veces que esa misma gente, con mucha voluntad, con mucha guerra, termina salvando a gente que en otro lado se hubiese muerto, porque no tenía la guita para pagarlo. Son cosas esencialmente que me parece que están bien. Este pibe probablemente hubiese necesitado atención psicológica hace mucho tiempo. Ahora, vos estás en un lugar como Argentina, probablemente hubiese, con el desastre que hay a nivel nacional, probablemente hubiese sido alguien que no recibe la atención. Como tenés cientos de miles de chicos que en Argentina que no tienen la atención que necesitan, pero esencialmente sí la deberían tener. En el caso de Estados Unidos, la idea del mismo Estado es que no, que no va a tener un carajo, que lo único que tiene es atención inmediata, primaria, y hasta ahí no más. Pero después, si no tiene el seguro médico que le sale una fortuna, que este pibe no va a poder pagar, y el cuento que les dicen en Estados Unidos es que vienen los inmigrantes ilegales acá y tienen la mejor salud del mundo gratis. Pero no entendiste nada. No es la mejor salud del mundo gratis. No tenés la mejor salud del mundo y tampoco es gratis. Y lo que tenés gratis es una porquería. A lo que accede esta gente gratis es nada, es lo que ves acá, es lo que termina con el chico este. Este pibe en el colegio, alguien se tiene que haber dado cuenta que no venía bien. No venía bien en la vida este pibe. Pero claro, no hay un sistema en el cual alguien se da cargo. El colegio no se hace cargo, el Estado no se hace cargo, la familia un desastre también. La familia aparentemente está con problemas, con problemas financieros, que estaban mal y qué sé yo. Y este pibe probablemente estaba solo, lleno de bronca, lleno de odio. Acá hay unos mensajes que mandaba por Instagram. Le mandó a una chica que ni conocía. Había una foto de una chica, le hizo tag con la foto de las armas. Y acá le pone la pibe, le contesta, apenas te conozco y me haces tag con una foto de armas. Y él le pone, no sé ni siquiera qué quiere decir. O sea, la falta de comunicación social es hasta en estos mensajecitos. Es evidente. Voy a tomar una siesta. Voy a tomar una siesta porque estoy enfermo. Después te conté es bet. O sea, desesperado por atención. Un pibe desesperado por atención porque alguien le dé bola en algo. Y la manera en la cual decidió que eso lo iba a conseguir es haciendo esto. Es terrible. Ahora, si vos pensás que el problema son las armas, no, o sea, probito lo que quieras. No vas a cambiar el problema de fondo con eso. 18 años fue, se compró las armas y hizo esto. Ahora, podés hacer cosas horribles también, obviamente. Pero, ¿sabes qué pasa? Es más fácil culpar a las armas y no hablar de los problemas de fondo. No hablar de los problemas reales que son mucho más complejos, mucho más costosos y terminar apuntando a estos tipos que ahora te saltan con, ahora están en todos en Estados Unidos con el tema y obviamente con un presidente como el que tienen, con un gobierno, vamos a ver lo que hacen. Probablemente, no sé si consiguen hacerlo o no porque está la credibilidad política que tiene la administración actual es un chiste. Pero, van a hacer esto. Van a apuntar, que no, que las armas, que son malas, las prohibimos. No, no las podemos prohibir porque hay un montón de gente que se opone a que prohibimos las armas. Ah, qué malos que son. ¿Quiénes son los republicanos? Los de la extrema derecha que se oponen a que prohibamos las armas. Guau, listo. Al final, no se prohíben las armas que no hubiesen servido para nada igual, pero tampoco, lo más importante, tampoco se hace nada de lo que estoy explicando acá. No se hace nada para cambiar en temas más profundos, sociales, la idea de volver a tener valores familiares que se están perdiendo de manera aceleradísima en Estados Unidos, la idea de lo que está bien y lo que está mal, los valores esenciales. El tema hasta religioso, te diría, que hay un montón de gente que, y yo te diría, yo no soy una persona particularmente religiosa, pero te acepto que nuestra sociedad occidental está fuertemente basada en la idea de que hay algo que está bien y hay algo que está mal, y andar matando gente está mal, ¿sí? Y si vos lo querés ver desde el punto de vista religioso, sí, es una de las cosas, no roben, no mates, son cosas esenciales que tenés de lo que termina siendo nuestra sociedad. Vos entendés que hay lugares en el mundo donde esto no es así. Cuando en China hacen el gran salto adelante y terminan masacrando a 40 millones de personas porque era el sacrificio que había que hacer, eso va en contra de estos valores esenciales de los cuales estoy hablando porque no los tienen, nunca los tuvieron. entonces hacer algo como eso no es algo particularmente serio, no es un pecado, no es algo que esté mal visto, es algo que bueno, sí, matar gente no es lindo, pero tampoco es algo que va moralmente mal, ¿entendés? Al fondo de lo que es la persona lo ven como que bueno, vale, el sacrificio valió la pena. Y ese es el tema como se termina convenciendo. Ahora, en Estados Unidos está pasando cada vez más esto, se están perdiendo todos los valores, se están perdiendo la idea de lo que es una familia, cada vez más. Muchos de estos casos son gente que tienen familias completamente destruidas. Y probablemente también sea, mirálo a este pibe, hasta la foto, boludo, es una cosa que... Gente, nada, es terrible, pero no se va a solucionar, no se va a solucionar porque no hay no hay una decisión ni política ni hasta una decisión social de cambiar esto. De la izquierda, el Estado sí está completamente polarizado. De la izquierda van a decir esto es la extrema derecha con las armas. De la derecha van a decir este es un loquito que no tenía familia ni valores. Pero bueno, ¿vamos a hacer algo para cambiar eso? No, 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 eso jamás. ¿Vamos a meter algo en inversión para que un pibe como este tenga acceso a la salud que merece? No, no, eso es de comunistas, eso no se haría. Bueno, entonces no querés cambiar nada. O sea, lo de la izquierda me dicen que lo de la derecha por las armas, lo de la derecha te dicen que no, no podemos tener salud pública porque eso es de los comunistas, ¿viste? El mismo tipo te dice que eso de los comunistas está apoyando a Rusia mientras bombardea a Ucrania porque Rusia no es comunista, Rusia, no tiene un dictador hace 20 años y no está apoyado también por China que China tampoco es comunista, son los que hacen los iPhone, entonces comunistas no son. Ese tipo de problema es por el cual termina pasando este tipo de cosas. Gente, nos vemos en la próxima. Tenga entonces un muy buen día, cuídense.